Vamos con el grupo de los mayores Segunda participante de la gala es Valeria Star Antes de nada foto y así ¿Cómo estás cariño? Un poco nerviosa Ven aquí, dale la manita Traspásame los nervios No, hoy ya no, hoy ya vueltas no Ya son carne de escenario todos A ver por favor Chicos, silent please Gracias Fuiste la última Finalista Dicen que las últimas son las primeras, como consejo Así que tú a darle todo Vamos a callarnos hasta que se callen un poquito Ahí vamos bien Valeria Día jurado, edad Y cuántos No, y cuántos años tienes Lo mismo que la edad, ¿vale? No pasa nada Juan, tu vino es malo Para mí, lengua Dí que vas a cantar, cariño, perdón Tengo 14 años Y voy a cantar Listen en español Oh yeah Oh yeah Oh yeah Pues nada, yo creo que Estás más que preparadísima Abres tú el grupo de los mayores Muchísima suerte Gracias Vale Y ya sabemos todos Que cantas de brutal Y ahora solo tenéis que demostrar un pelín más para ganar el concurso Enhorabuena Gracias A por todas Os dejo Por favor, silencio es fundamental Gracias Os dejo con Valeria Star Que nos canta Oye Un aplauso para ella Gracias Oye, lo que tengo que decir, venga a seguir viviendo así. Oye, llora mi cambio, te piso tu atención, debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, encontrarme hoy es mi misión, voy a tu prisión, por fin ya soy libre. Oye, oye, esto no tiene salida, ya nada sirve que digas. Tengo que acabar, tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Llena de valor, voy a por ti, yo tengo que encontrar mi voz. Amor, nunca quisiste que me fueras a volar, me dar mi identidad, qué gran error. Hoy grito, no tengo más temor, encontrarme hoy es mi misión, de tu prisión, por fin ya soy libre. Oye, oye, eso no tiene salida, ya nada sirve que digas. Tengo que acabar, tengo que acabar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Llena de valor, llena de valor, voy a por ti, yo tengo que encontrar mi voz. Yo soy tu gran creación, por eso es que me voy, dime a Dios, dime a Dios. Oye, lo que tengo que decir, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Ya me voy, buscaré mi propia luz, no seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Llena de valor, llena de valor, ya volé de ti, yo tengo que encontrar mi voz, mi voz. Muchas gracias. Ay, mira, me he dado cuenta, en lo que brillan tus zapatillas es porque tú brillas aún más. O sea, tienes ahí, no sé qué, en esa garganta que me encanta. Nunca cambies, sigue aún a más porque eres maravillosa. Enhorabuena, Valeria. Gracias. Me dicen, me cuentan y me comentan que por favor, en la parte...